El Real Madrid recibirá al Borussia Dortmund en la última jornada de la fase de grupos de la Champions League con la misión de obtener el triunfo para poder ser líder del grupo F, pelotón, que comanda el equipo alemán con 13 puntos. El entrenador del Madrid, Zinedine Zidane, apelará a la intensidad y a la concentración para quedarse con el triunfo. Vamos a preparar bien eso y ver cómo le vamos a intentar hacer daño a este equipo. Pero como siempre, meter concentración, intensidad en lo que hacemos y buscar rápidamente el gol. La escuadra española liga 33 partidos sin derrota, bajo la dirección técnica de Zidane, por lo que el defensa merengue Sergio Ramos alaba el trabajo del exfutbolista. Suizu tiene esa magia que nos ha deslumbrado durante tantos años como jugador y ahora por la transforma, la forma de coaching, en ese sentido, desde que llegó el ambiente cambió, el ambiente y el clima eran muy buenos, muy positivos y eso hace que la dinámica del grupo entre en una línea de trabajo muy buena. El sorteo para los octavos de final de la Champions se llevará a cabo el próximo 12 de diciembre.